este premio. Ahora, llega un momento muy especial, porque el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, desde el año 1987, 1997, perdón, reconoce la labor de los profesionales que habiendo nacido en el territorio provincial, se hayan destacado a nivel provincial, y ya han recibido esta distinción varios profesionales, de muy buen nombre, por cierto. Antonio Carrizo en 1997, Héctor Larrea en 1998, Alejandro Dolina en el 99, Fernando Bravo en el año 2000, Jorge Rossi en 2001, Luis Otero en 2004, Rodolfo Barilli en 2006, Daniel López en 2008, Sergio Elguezábal en el 2009, y Rolando Hanglin en la edición realizada el año pasado. Bien, este año vamos a presentarles formalmente al comunicador bonaerense, pero a todos los comunicadores los presentamos de una manera especial. Para él, que es un auténtico hombre de pueblo, de tierra adentro, hemos pensado también una manera especial de presentarlo. Va a ser como si entrara a un baile en 25. ¿Viste? Esos que tienen piso de tierra, el tipo va a entrar, mirá la música que le preparamos, el tipo va a entrar como semblanteando. Porque cuando uno entra al baile del pueblo, entra mirando para todos lados a ver... Si hay algo para levantar. Claro. Y a dónde va a pegar el primer cabeceo. ¿Se entiende? Señoras, señores, con orgullo, con alegría, con un entusiasmo realmente muy particular y muy especial, les voy a presentar al comunicador bonaerense 2011, que es para... Guillermo Estronati. Guillermo Estronati inició su actividad en la ciudad de 25 de mayo, de donde es oriundo, haciendo la locución comercial en partidos de fútbol. Paralelamente, logra trabajar como cobrador en las emisoras Radio El Mundo, Mitre y Antártida, en Capital Federal, donde dos años después, comienza las prácticas como locutor de turno. Después de mucho insistir, logra el pase al elenco de locutores de Radio El Mundo, coincidiendo su debut con el inicio del ciclo nocturno Demasiado Tarde para Lágrimas, que conducían Alejandro Dolina y Adolfo Castelo. Allí, solo era el locutor que leía los avisos y presentaba las noticias. Pero Dolina y Castelo lo invitan a participar cantando y en las secciones de humor. Allí comienza el peregrinar nocturno, que incluye el periodo 1985-2006, junto a Dolina, por distintos programas, entre ellos La Venganza Será Terrible y La Barra de Dolina. Su trayectoria también incluye el paso por Radio Provincia de Buenos Aires, y donde volvería a relatar partidos de fútbol, siguiendo las campañas de estudiantes y gimnasia. Trabajó en La Hora del Campo y La Mañana de Radio El Mundo. Además, en producciones realizadas junto al Chango Torres para Radio Continental y Radio 10. En 2007 inicia el ciclo A Vivir, que son dos días. Los sábados y domingos, de 10 a 13, por Radio Continental, junto a Florencia y Bañez, programa en el que actualmente se lo puede escuchar. Aplaudimos a Guillermo Estoronati. Muchas gracias, María Isabel. Voy a dar un saludo a la locutora, que ha mentido bastante en este rato. ¿Cómo va? Bueno, compañera. Este es el momento en el que el presidente de nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Alfredo Domingo Avellaneda, le hace entrega del premio al comunicador bonaerense a nuestro querido y, por supuesto, muy respetado, Guillermo Estoronati. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Avellaneda. Téngamelo un poquitito. Tengo miedo. A ver si mire si lo rompo antes de retirarme. Hoy, cuando arrancaba esta ceremonia, escuchaba atentamente las palabras del presidente Avellaneda y él me recordaba mucho mi paso por la contaduría de Radio El Mundo, Mitri Antártida. Yo pude sostener mi estudio de locutor en el COSAL. Estudié del 79 al 81 por trabajar en la parte contable. Y, paradójicamente, hoy me entregan un premio el Círculo de Profesionales de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? A quienes mucho les agradezco. Aprendí ahí de debes y haberes, de cuenta corriente, de pagarés, de documentos. Y, paralelamente, estudiaba locución por la noche. Después me recibí de locutor, seguí trabajando como cobrador y hacía suplencias los fines de semana o en Antártida, en el mundo o Radio Mitri, allá por el año 82, más o menos. Hoy tengo la grata compañía de mucha gente del interior, escuché amigos de Lezama, el 135 distrito, a partir de ahora, la gente de Azul, la gente de Deró, Emile Deró, Ferrocarril Roca. Y esas personas del interior tienen anécdotas muy parecidas a las mías, yo soy de 25 de mayo, que trato de volcar cada fin de semana, y también lo hice con el Negro Dolina y con Rolón y con Castelo en algún momento, a través de una radio nacional, para contarle al porteño y para hacerle vivenciar también a la gente del interior aquellos personajes, aquellas anécdotas que tenían en mi infancia, en mi adolescencia, en los bailes, como decían hoy María Isabel, como decía Mario. Mario es de Tres Arroyos, María Isabel es de Temperley. ¿A dónde bailaba María Isabel? En Le Paradís. ¿Viste? Es más chica ella. Y Mario iría a colegiales en Tres Arroyos. Sí, claro. Y anécdotas parecidas, como el cabeceo, como me recibieron hoy allí, se hacían con orquestas. Estaban los iracundos, los galos, trocha angosta, que visitaban también los clubes de Azul, de Deró, hacían toda la recorrida zonal, ¿no? Yo presentaba el número previo y llegaban esos grupos y los presentaba. Y después me iban bilonguear. Entonces era el locutor, presentador y salía y cabeceaba. Estaba la madre, la tía y la chica que había venido del campo, probablemente del interior del partido del 25 de mayo. Cada vez que cabeceaba se levantaba la tía. O sea que mucha aceptación con la que yo cabeceaba no. Pero yo, un caballero, acudía a la pista y bailaba con la tía. Y le hablaba a la tía, le digo, mire, mi intención es bailar con su sobrina. Así que en la próxima presentación por ahí ligaba y bailaba con la sobrina. Son anécdotas del campo, situaciones que hemos vivido en el interior, que yo cuento en la radio con mucha felicidad. Y esos personajes probablemente en cada uno de los pueblos tengan un nombre diferente y la anécdota sea parecida. Hay un circo, el circo Papelito, que muchos recuerdan. ¿Quién no recuerda el circo Papelito? Que ha recorrido todos los distritos bonaerenses. Un circo muy humilde. Papelito vendió el circo hace dos meses. Y cada fin de semana me llama y me dice que se presenta gratuitamente en hogares de niños, en hogares de ancianos, porque tuvo que vender el circo. Papelito recorría las calles de los pueblos en un falcón hasta hace dos años y proponía espectáculos. Papelito decía, esta noche, gran presentación de los patos zapateadores. Y a la noche en el circo Papelito se presentaban dos patos, ponía una lata de aceite y fuego abajo. Entonces los patos zapateaban allí. Esas eran situaciones que presentaba el circo Papelito. Decía, por favor, llevar silla porque no alcanzan para todos. Y después presentaba a los cantores del Alba y uno iba a la noche con su silla, esperanzado de ver a los cantores del Alba, el grupo folclórico, y aparecían dos gallos. Acá están los cantores del Alba, decía Papelito. Bueno, esas son anécdotas de la provincia de Buenos Aires. También situaciones que vivíamos en las siestas interminables, en esas largas tardes, Mario, donde los chicos ahora se aburren. Mi hija más chica de 14 años, estoy aburrida. Ya tuvo internet, tiene el celular. Antes estábamos a la tarde haciendo nada, sentados en la vereda, en nuestros pueblos, esperando que pase quién. En el verano, el heladero. Que venía con su pregón, palito, crema, bombón, helados. Esa era la máxima alegría que teníamos a la tarde y nos aburríamos. Yo le explico a mi hija, forma parte de la infancia, aburrirse también. Forma parte de la adolescencia, aburrirse. Los chicos hoy no pueden aburrirse, tienen que estar haciendo algo en todo momento. Y pasábamos largas horas o por ahí sentados arriba de un tapeal, robándole los higos al vecino, o los duraznos, o las naranjas de la planta del vecino, que era más atractivo que comer las de uno. Y esas anécdotas de sentir a la abuela, cuando uno le cuenta a un hijo que está nacido en Buenos Aires, mi abuela venía del fondo de casa con olor a albahaca en las manos o con olor a perejil. Y te miran extrañado, ¿cómo lo traían del fondo? Sí, porque en los pueblos del interior tenemos todos la granja, tenemos el gallinero, tenemos esas bondades que otra gente no la puede tener. Bueno, me voy a retirar, pero quiero agradecerles a todos este convite, a Mario, que es un luchador de los medios, es un hombre de radio mucho tiempo. Hemos compartido en algún momento en Radio Provincia, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Y voy a pensar la consigna para el programa del sábado de María Isabel. ¿Cuál era? ¿Qué es más fácil, enamorarse o qué es más difícil? Ah, más difícil. ¿Enamorarse o hacer que la pareja dure en el tiempo? Pues yo voy a llamar al programa de ese y voy a decir que más fácil es enamorarse. No te voy a decir que es lo más difícil, ¿no? Es más fácil enamorarse. Qué vivo. Bueno, claro, es así. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora me voy a retirar el... No te vayas, no te vayas, no te vayas. Me voy, me voy. No te vayas, no te vayas. ¿Hay algo más? Sí, yo te voy a contar. Me dijiste tres minutos. No, no, tenés que hacer sorteos. No, ahora tenés que hacer sorteos. No, acá puedo hacer de todo. He imitado a Palito Ortega en este escenario con Dolina. Hemos hecho cada pavada. No sé si pavada, pero que ha hecho de todo. Puedo hacer cosas. Menos chocar en globo, ha hecho de todo. También. Le voy a invitar, si me permitís, a la intendente municipal de tu pueblo, de tu ciudad, 25 de mayo, María Victoria Borrego, para que se acerque, porque ella también ha traído un presente y te lo quiere entregar en este escenario. Muy bien. Ha venido acompañada por mi esposa. Ahí está. Hola, Victoria. Sí, a propósito, viene acompañado de tu esposa porque en nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas le damos un gran valor a la familia. De manera que Ana María Amato Estronati comparte este tiempo con nosotros. Gracias, intendente. Muy amable. Muy gentile. Gracias, Victoria. Bueno. A ver, pero quedate un segundito, Ana María. Ana María, quedate un segundito. Que tengo anécdotas. ¿Qué va a contar la historia? Bueno, ella no fue casualmente el motivo de aquel cabeceo, cuando primero salí a bailar con la tía, hace 30 y pico de años, en 25 de mayo, y luego... Qué rápida la tía, ¿no? Rápida de reflejo la tía, ¿no? Pero es mi compañera desde hace 30 años, ya casi 30, ¿no? En los 82 arrancamos. También con un cabeceo en un bermud musical del Club Esportivo de 25 de mayo. Cantando los cuatro amantes del trópico. Cantaba los cuatro soles esa noche, creo, ¿no? Con Beto Orlando. Con Beto Orlando. ¿Te acordás, Orlando? ¿Cómo deseo ser tu amor? Que compartiendo está tu... Ah, sí, con Mario te lo... Sí, cantamos nosotros, estamos nosotros. Mucho bailando. Bueno, pero hemos hecho. Y los linces también. Y los linces, ese es amor reflexionemos, ¿te acordás? Amor, amor, reflexionemos. Somos antiguos. Qué antiguos, por favor. María mira para otro lado, pero yo la... Yo solo recuerdo a Lady Gaga. Yo la crucé a María en algún año de Cosal, ¿no? Sí, en algún año. En algún año de Cosal. Vos eras profesor. No, no. Usted era novia de Lautaro. ¿Se acuerda? Y se habrán cruzado los pasillos... Un profesor de literatura que teníamos muy simpático y muy culto. Y se habrán cruzado los pasillos de Radio 10 también, porque alguna vez estuviste haciendo la mañana. También, sí. Un año con el Chango Torres, ahí haciendo la mañana de sábados y domingos. Algo parecido a lo que hacemos ahora en Continental. Yo voy ahora para Radio 10 porque Longobardi fue. ¿Sí? Muy aburrido, muy aburrido. Muy aburrido. Todo. Tiene la hernia yatal. Bueno, la famosa hernia yatal. Vive con el omeprazol en la guantera del auto. Un beso, Longobardi, si me estás viendo. Bueno, muchas gracias al intendente. Victoria Borrego es intendente y mi papá, que fue concejal en la década del 80, fue compañero del Consejo de Liberante de Gólico Borrego, que es el papá de Vicky. Bien, le voy a pedir a la Secretaria General de nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, la doctora Diana Susana Valente, que acerque un presente floral para la señora Ana María Amato de Estronati. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí está la foto. Un saludo para la posteridad, como decimos habitualmente. Un fuerte aplauso, gracias. Gracias por el tiempo. El comunicador bonaerense del año 2011 es Guillermo Stronati. Fuerte, renovado el aplauso para él. Gracias.